El incendio del Virri Por último motivo se decide organizar un festival público, gratuito, en la calle y con un tinte solidario hacia la organización también porque vamos a estar ofreciendo una serie de buffets, barras, como solemos hacer y elementos que identifican a la campaña de Desde el Fuego Reexistimos y reconstrucción ya del Centro Cultural. ¿Cómo estuvieron también con un té? Justo ese fin de semana que fue el incendio hubo un té bingo, que después terminó desarrollándose, o sea, lo desarrollaron igual. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo la gente reaccionó a ese pedido de hacerlo igual y de estar? Bien, el bingo estaba programado de antes, entonces el incendio sucedió entre las semanas y entonces decidimos como una decisión política hacerlo igual al bingo. De hecho se acercaron el día posterior del incendio, se acercó mucha gente, lo que ahí aprovechamos para invitarlos, digamos, al sábado próximo que era el bingo y el bingo sucedió igual, lo organizamos entre todos y todas como solemos hacer los eventos y se acercó muchísima gente. ¿Lograron sumar un poco, digamos, a este colectivo de seguir propagando y seguir difundiendo lo que sucedió hoy, lo que sucede con el Virri? Sí, tal cual. Al Virri ya lo conocen muchas personas, pero, digamos, con esto hay otra solidaridad, digamos. Sí, y un rango de gente que también conoció, a lo mejor no conocía al Virri a través de esta mala noticia, también puede hacerle un poco de peso a ustedes conociéndolo y ayudando un poco. Cuéntenme cómo sigue funcionando el Virri hoy, qué es lo que sigue funcionando del Virri, en qué condiciones, los chicos, porque la cantidad de talleres que había, ¿cómo están los chicos que seguían yendo? Bueno, al Virri acuden alrededor de 200 niños, niñas y adolescentes en lo que es, más que nada, la actividad principal del Centro Cultural, que lo sostiene como objetivo fundamental y que lo atraviesa, que es Escuela de Carnaval, que brinda talleres gratuitos, más que nada, para la comunidad del barrio. Son abiertos a toda la comunidad, pero lo cierto es que los que más acuden son las niñas del barrio San Lorenzo, sobre todo. Los talleres se siguen desarrollando, una parte de ellos, no el 100%, en lo que les llamamos la Sala Fénix, que es el anexo del lado este de la estación, en donde funcionaba el centro de distrito municipal, como oficinas administrativas, que es toda la misma construcción de la estación, es el mismo predio. Hace unos meses ese centro se traslada, se muda, y entonces el Virri solicita utilizarlo, porque estaba vacío. Claro. Y ahí se están desarrollando actualmente la mayoría de los talleres que se venían haciendo en Escuela de Carnaval. Por otro lado, la actividad cultural, específicamente artística, que tenía el Virri por fuera, Escuela de Carnaval, que eran obras y otro tipo de eventos, con una cartelera de fin de semana completo. Sí. Bueno, esa actividad está parada en su mayoría, y con esta posibilidad de realizar eventos menos consecutivos, pero sí en el mismo espacio barrial, es decir, esta vez en la calle. Es por eso que se hizo el bingo, ocupando la calle, el espacio público, y esta vez el festival va a ser de la misma forma. Bueno, tengamos en cuenta que también el tiempo está ayudando, como para poder hacerlo fuera y poder sumar un poco más. ¿Cuál fue, desde lo sucedido, cuál fue las respuestas que han tenido desde los diferentes órganos gubernamentales, o desde lo que les corresponde, que es el municipio de Santa Fe, en sí? Bueno, oficialmente se tuvo una reunión de mesa de gestión conjunta, que es una reunión, un grupo sería, que funciona desde que se firman luego como dato en el año 2013, compuesta por integrantes de la municipalidad e integrantes de la organización, para trabajar conjuntamente sobre el espacio. Sabemos que es un espacio que le corresponde al Estado, y como tal la mantención del mismo es responsabilidad del Estado. Nosotros como organización lo que hemos hecho todos estos años es refaccionarlo, ponerlo lindo, pero estructuralmente es un edificio que depende del Estado, y actualmente es en custodia del Estado municipal. Hacía un año y medio que no se tenía esta reunión, esta mesa de gestión conjunta, se venían solicitando, porque era necesario, porque el edificio, al ser un edificio muy antiguo, tiene fallas estructurales que se tienen que ir manteniendo. Como una casa, hay que hacer mantenimiento mensual, anual. Y bueno, se tuvo, a la semana del incendio, se tuvo una reunión de mesa de gestión conjunta, y fue como el primer paso para este trabajo. A partir de ahí, hay que habilitar diferentes mecanismos en los cuales se está trabajando un grupo de la municipalidad y un grupo de militantes de la organización, más que nada técnicos en cuanto al arquitectónico, porque hay que realizar todo un anteproyecto para apuntalar los cimientos que fueron afectados por el incendio, para poder comenzar las tareas de reconstrucción. Claro, tiene un proceso, digamos. Hasta con la mayor buena predisposición, tiene un proceso el poder reestructurar todo lo que estaba. El daño que se causó dentro del birri, ¿lo pueden estipular en porcentaje, no digo en cantidad, pero en un porcentaje se quemó el 30, el 60, el 100%, el 80% de lo que había? Se quemó el hall central y se afectó en forma estructural la planta alta, sobre todo lo que da a la calle. En relación a cómo funciona la organización y ediliciamente, podemos estimar que es un 80% lo que está afectado. Claro, es un número. Lo estimo yo, ¿no? Vamos, ¿qué te parece? Sí. No sabemos por qué no tenemos acceso total, digamos, desde que sucedió, solo podían ingresar los bomberos, algunos de nuestros compañeros, entonces el proceso, como vos dijiste, viene siendo muy largo y calculamos, tenemos cálculos, pero no... O sea, actualmente ustedes no ingresan al birri. No, no. El edificio está cercado, está custodiado de día por la Guardia Municipal y de noche por... Sí, bueno, la Guardia Municipal, sí. Y de noche de policía. Sí. Esto es por una cuestión de prevención de cualquier causa de edilicia que pueda llegar a fallar, digamos, a raíz del incendio. Es por eso que se ha custodiado. Exactamente. Dentro de lo que es esto, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que pueden seguir funcionando dentro de lo que es el birri, en lo que queda del año y en la proyección que tienen para reestructurar esto? Nosotros nunca dejamos de funcionar, seguimos funcionando, acomodándonos al espacio que nos queda, pero ese es nuestro lugar, esa es nuestra casa, la sentimos así. Y bueno, todos estos eventos, el bingo que ya estaba programado y se hizo, este que va a ser el sábado a un mes del incendio, es el mismo funcionamiento. Y después, el organizarnos en los talleres, en asambleas, en plenarios, organizarnos para acomodarnos en el espacio y seguir. Bueno, cuéntenme un poco cómo va a estar diagramado este festival, cuáles van a ser las actividades, qué tipo de cosas va a haber para que la gente se enganche y vaya, más que a colaborar, que vaya a disfrutar de un espacio como el que tienen en el birri. Bien, el festival está programado para el inicio a las 2 de la tarde, a las 14 horas. Abriría la comparsa nuestra, la birrilata, invitando a toda la gente. y después hay bandas de... una banda de rock juvenil, una banda de son cubano, hay un espacio de lectura entre medio y después hay ferias, espacio de look, Paquito Project también. Hay barras de comida, de bebida. ¿A qué hora empieza, chicos? ¿A qué hora está la gente? ¿A qué hora invitamos a la gente para que vaya a disfrutar de todo esto? A las 14 horas. Es una programación vespertina, de 14 a 18, puntual, porque son los espacios que estamos utilizando a partir de los permisos, porque es una actividad callejera. Y bueno, la oferta que va a haber en cuanto a bebida y a comida va a ser la que se encuentra principalmente en una merienda, ¿no? Eso vamos a ofrecer, junto además con la oferta de feria que de feriantes... De feriantes que son amigos, amigas, invitar y les ofrecemos el puesto. Y claro, y con eso hacen mayor agrupación y mayor redicuabilidad, digamos. ¿Algo que necesiten que la gente por ahí les pueda aportar para donarles o para llevarles algo para generar un poco más de movida económica a este festival? Bueno, acá en cada invitación, ahí abajo está el número de cuenta bancaria, que desde el primer momento... A ver si vamos a llegar. Sí, comenzó a funcionar esta campaña de donaciones para la reconstrucción. Si no llegamos, lo acercamos un poquito. Ahí, bueno, explica cuál es... cuál es el espacio afectado, cómo funciona la escuela de carnaval un poco en cuestiones de número de talleres y de... A ver ahí... Exacto. Pará, pará, pará. ¿No? No te acerques. No, no, no. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Es el número de cuenta bancaria. Si ingresan a las redes sociales del Virri, que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, también están los datos específicos para poder hacer las donaciones. Perfecto. Entonces, ahí ya pusimos cuentas... Sacofar, ¿sí? Ahí ya pusimos todas las cuentas en donde la gente puede participar. Trato de no caerme, pero bueno. Cuéntenme entonces para llevar y para... Ese día para el festival van a hacer sorteos, van a hacer algún bingo, van a hacer algo más que pueda la gente colaborar para ese día puntual porque por ahí más allá de las donaciones y de la cuenta... Sí, hay una rifa. Nos quedó una bici para sortear del bingo y la vamos a sortear el sábado. En realidad, toda donación sirve, pero sobre todo, digamos, para la reconstrucción del edificio... están necesitando dinero. Exactamente. Bueno, chicos... Porque los elementos los vamos a ir recuperando de a poco. De a poco. Les deseo entonces toda la suerte, los esperan los chicos del Virri el sábado 31 del 8, entonces, desde las 14 hasta las 18 sean puntuales, la gente sea puntual porque tienen un horario reducido porque es una habilitación para poder hacer el festival afuera. Así que, mucha suerte y sigan remándole y luchando, como siempre, por esto que es tan lindo que es el Virri. Gracias. Muchas gracias. Gracias.